Bueno pues vamos a arrancar en ese ser musical por parte de presencia y conducto de Manolo Roganrol. Somos para Guillermo Americanista de corazón. Y se manda un saludo 100% Siboné y la banda Sibonera que bueno pues está presente en la transmisión. Para Amiga Mafalda y vamos a la música y al Roganrol porque eso suena que suena y nos dice así. Vamos bailando, gozando y disfrutando. Algo de lo mejor de la música y del Roganrol es mandoso siempre de principio a fin y con las alas y opuestas eso suena y nos dice así. Y como dice, baila, goz y disfruta. Es la mejor esencia del Roganrol. Es siempre de principio a fin. La gente Sibonera de Ticomán. Vamos para La Plaquita González. La gente de Coacalco. Pura gente Sibonera en la transmisión. Sí, señora. Iniciamos rocandoleando. Sí, señora. Siempre de principio a fin y con las alas y opuestas. Ahí está para Susy. Damos la bienvenida a Susy. El zapatito. ¿Lisa? Vamos, suena el Roganrol. A ritmo de ciudad es así, señora. A eso a toda la gente que nos acompaña, que goce y que disfruta de la transmisión de la Unión Americana. La gente allá en La Bahía, en Los Ángeles, California. La gente allá en la ciudad de Nueva York. La gente de Pensilvania. La gente de gente que yo son temas. A esta presión de la Crisos, de la Vicente Villana. Es Bartolo Roganrol. A esta para Susy Kiu Roganrol. Y su pequeño río. Ahí en Los Ángeles, California. A esta para la gente. En Proyección Estrella. César González. Yudas Nesa. Continuamos el ambiente. Conducto musical y rocando enero. Bueno, pues a través del tiempo y de la distancia de esta pandemia. Seguimos adelante, seguimos de pie. Estamos en vida y claro que sí. Queremos disfrutar el momento, el sabor, el agastajo musical que hoy, en esta anochecer. Nos brinda Siboney. En la segunda temporada de este movimiento de los sonidos en México. Bueno, pues para sonideros.net. Las aventuras del rocandrol también que están presentes. Y bueno, pues continuamos rocandoleando contigo, señor. Siempre de principio a fin y con las aulas de puestas. Mándolo, rocandrol, pega aquí, va, va. Uno, dos, tres. Can't like blackjack, get down. Boots, code and boogie. Vamos bailando en la música. Ya rogando, la papas de mano lo rogando. Dice, suena. Venga, ahí va. Uno, dos, tres. Can't like blackjack, get down. Ahora lo disfrutas con Manolo Rock and Roll. Ahí está para María, María de los Ángeles. Para toda la gente simonera, siempre de corazón. Ahí está para Jorge, Jorge Saman. Todo lo ando presente allá en la transmisión de Manolo Rock and Roll. Bienvenidos sean a la transmisión. Ahí está para la banda de La Tercia, que nos acompaña. Dice, falta que se viente una salsa en Manolo. Barato, voy a chingar una, pero roja. Esa bien picosa de la que pica más allá. Ahí está toda la gente de Huizquilucan en el Estado de México. A que sí presentes, bienvenidos sean. Ahí está para la gente de los Pogamadre. Ahí está para la gente de los Pogamadre. Ahí está para la gente de los Pogamadre. Carlos Enrique. Carlos Enrique. Ahí está para la gente de Xochitl Rock. Ahí está para el Huasteco y la gente de Guamadra, Tlaxcala. El movimiento de esta noche. Es el rock and roll. Ahí está para Chivo y la Comadre. Dos para el Garupa y toda la banda. Ahí está para el Beto Ronis y su chacharita de rock and roll, de los Reyes La Paz. El Geras de Xochitl Rock. Ahí está para el Simo Fército. Y la gente de Cibonera de Corazón. Es Badolo Roganrol. Ahí está para las Bandas Unidas en Naucalpa. Ahí está para los Pachitos y la banda de los Memos. Ahí está la gente de La Curva. Toda la banda del Diablo de Catepe. Los Perrines de la Tercera. Miguel Falcón 100%. Badolo Roganrol. El Grias de Xochitl Rocker. Ahí está para la banda de los dos diarios en la garra. Y la Fuerza Borracha. Sonido y ilusión 2. Ahí está para los Locos de las fotos. Es Badolo Roganrol siempre de principio a fin. Y con las aulas y apuestas. El día viernes nos vemos en el Internacional Salón. FP ING. El próximo día sábado estamos en el centro. Desde el FLAI. Riva Palacio número 42. Y Avenida Chihuahua. El día sábado ya te esperamos. Vamos iniciando, estamos calentando motones. Bienvenidos sean... A esta transición de rocker. Las aventuras del rock and roll. La segunda temporada. En sonido simonei. Y las clandestinas. A esta para la banda de Nueva York, agentes de Chimalhuacán, agentes de Pensilvania, hoy mañana y siempre, con valor en el rol y de corazón, para veros y toda la banda de la Con el Sol. A esta para disminuir carita del Kiwi. A esta presente, el rey de las producciones en Ciudad Nesta, producción de Rocky Rogan, de Maravillas, y toda la familia Cherokee Vicks. Vamos, se viene al fecho, en la banda de La Tercia. Es Madolo Rogan. Dole en el activo de las monas de Aniese. A esta para la gente de Santiago de San Isidro, este Rolas y los Panchitos. A esta para la banda de Chimalhuacán, la más bonita Gaby, Luna Rodríguez, Verónica, y bueno, pues toda la banda que está ahí en la transmisión, claro que sí, seguimos, continuamos adelante, hoy, en este programa. Bueno, continuamos amigos míos, muy buenas noches a toda la banda que está conectándose, y todos los que están aquí, recuerden que es la transmisión de la segunda temporada de El Ciboleí, presenta con todos los amantes de la música grabada. Bueno, socorro, rocarrolear, aquí en Lesa, y bueno, para mí es un gusto muy grande tener a Manolo, tener a Wendy, y tener a Carita Ratito, y toda la gente amante de rocarrol, y bueno, pues en esta nueva manera de llevar en la música transmisiones. Manolo, ¿todas transmisiones especiales o nada más en los eventos que te contratan? Bueno, pues normalmente no lo hacemos por la crítica, ya sabes, siempre es buena y es mala, que es parte de uno, pero tratamos de guardarnos en el anonimato. Sí, porque hay mucha gente que, bueno, pues ya hacen transmisiones, porque bueno, pues ya la gente lo pide, ya se hizo, se hizo algo viral las transmisiones, empezaron como para entretenernos un poquito, porque, pues imagínate, estar parado, ¿qué pasó cuando empezó esa pandemia? ¿Qué hacía el Manolo cuando no había trabajo? Nosotros sí que nos aguantábamos a las carnitas, ¿no? Porque pues no había nada que hacer, nos poníamos a leer, a escuchar música, y música, y esperar que todo esto pasara, sana. Vimos que tienes ya una gran colección de música de acetato, tienes una colección de, como dice, la banda sonidera tropical, de Chapopote. Tienes discos de acetato ya. Humildemente sí, tenemos por ahí cuatro o cinco discos de más. ¡Claro! Cuatro o cinco, quinientos o seiscientos discos de acetato. Yo creo que en la esencia, ¿tú llegaste a tocar acetato cuando estabas en el roca ron ya empezando? Claro, sí, fue en 1989. A finales, a finales de los 80, pero sí alcanzabas a tocar. ¿Ya hablabas o nomás ponías la música? Pues las dos cosas, hablaba y ponía la música. Esa es la clave. Es lo que mucha banda se acuerda, ¿no? Y yo todavía alcancé también un ratito a poner, pon un fondito para que no se escuche así, muy bajito, este, la voz. Y, bueno, nosotros también empezamos así con esa esencia. Bien dice el dicho, ¿no? La esencia y la época de oro son aquellos que alcanzamos a tocar, hablar y regresar. El Tornamesa, el disco, el Chapopote. Pero es una colección inmensa. Imagínate, si tuvieras todos los discos de esa época hasta donde se acababan de hacer los Chapopotes, todos van un chingo, ¿no? Pero ahorita sí tienes lo principal, la base sí la tienes. Claro, claro, claro que sí, humildemente. Tengo por ahí cuatro o cinco discos, pero de los que marcan a la época. Vamos a hacer una transmisión de Chapopote con el permiso del señor Tenoch, para que hagamos una transmisión de Chapopote. Porque a mí me late un chingo, como que me acuerdo cuando tenía pelo en ese tiempo, cuando el Manolo tenía su breñota, y andaba por acá, por Maravillas, buscando compactos. Ya estaban de compactos de moda. Estaban bien carísimos los compactos. Entonces, aquí venías a Maravillas o a San Juan, te ibas a buscar los discos compactos. Cuando salió lo que era ya la proyección en pantallas, lo que era en ese tiempo, este... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo sé? ¿Qué proyección, no? Era una... Proyectores. Pero buscabas tú la chuleta, y eso es muy importante que la gente sepa que te preocupabas por presentarle algo diferente a tu banda, ¿no? Claro, precisamente cada ocho días era... En el Salón 5 teníamos la dicha de poder trabajar y plasmar en el Salón 5, y cada ocho días presentábamos temas diferentes. De hecho, qué éxitos que se hicieron a lo largo y ancho de 25 años que estuvimos trabajando en el distinto Salón 5. Y lo principal es que la gente también se entere que no había nada de internet, no era fácil tener una canción, no era fácil conseguirla, te costaba mucho trabajo, pero cuando la tenías, te sacabas el jugo. Por eso mucha gente iba al Salón 5. ¿Cuánta gente metías, Manolo? En una ocasión íbamos a meter 5 mil personas. Cada ocho días, cada ocho días. Los abarabas. El sándalo que se manejaba era de 2 mil. Sí, sí. Dos mil gentes. Esta semana, pero el sabadito era de mínimo un pinche camión de chelas, ¿no? Digo yo porque me acuerdo que cuando dice Don Mario, ¿sabes qué? Vamos a ir al Danger. Tráete al Carita, tráete al Urgente. Vamos a hacer un aniversario aquí en sábado. No, para juntar al Carita y al Urgente. Nos costó uno y la mitad del otro, pero sí nos chingamos camión y medio de chela. La entrada costaba 5 pesos, pero era un mundo muy bonito, muy diferente. Y a las 11 de la noche acababa el baile, como si nada, toda la banda se iba desafanando. Ha cambiado mucho esto, ¿verdad, Manolo? ¿O tú cómo lo ves? Yo pienso que estamos iniciando como desde cero, ¿no? Estamos volviendo a construir nuevamente todo este movimiento. Sí, yo creo que es algo diferente, pero lo importante es que yo te ya, gracias a toda la trayectoria que tienes y gracias al gusto, pues ya hasta pisaste Estados Unidos. Y hay mucha banda que, pues, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que anulíaba acá en esa? Llegar a Estados Unidos para ti fue algo maravilloso, me imagino. Claro que es una experiencia de ver a gente que hace muchos años no la habíamos visto por acá y que alguna vez fue viviente de nosotros. Ya sabes, se gritó que siempre llegaba, levantaba la mano, mándame un saludo. Y llegar a Estados Unidos fue una experiencia totalmente diferente porque ves a gente que llora cuando pones los temas. O sea, yo cuando plasmas el tema de cuando el amor se va, todo que habla de la música, de amor, de desamor, escucha a la gente y se pone a llorar. ¿Por qué lloras? Es que recuerdo a mi jefa, a mi carnala, a mi novia. A mi colonia, ¿no? Exacto. Las tocadas, el llegar a la esquina y nos vemos a las 8 aquí en la calle 8 para irnos al salón 5 o irnos a la tocada. Eso hace que la gente cuando ve al Manolo y vea el tono de voz, porque ella es una esencia, en un estilo que te creaste con los años y que la gente que está bailando escuche ese tono y se acuerda cuando enamoras a tu novia, que hoy es tu esposa. Tantas cosas que pasan con el tiempo. Yo creo que por eso eres y serás uno de los consentidos en esta y al mundo rock and rollero. Eres Manolo Rock and Roll. Gracias, Manolo, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias a toda la banda, a toda la pandilla roja que está presente. Vamos a hacer dos temas con Wendy Queen para seguir rock and rollando, porque eso se está poniendo saboroso. Descarga la aplicación sonideros.net en Android, iPhone y Huawei. Totalmente gratis. Sonideros.net Sonideros.net